Sin consuelo, ese era el llanto de una madre quien perdió a su hijo a mandos de la delincuencia. Walter Antonio Guardado era un policía quien fue asesinado el 31 de octubre del año pasado, junto a él, su esposa, su hija de apenas cuatro años y un amigo de la familia. El día del sepelio, las autoridades se comprometieron a buscar al hechor de esta masacre, quien finalmente cayó. Él es Nelson Alexander Luna, de 22 años, palabrero de la MS, a quien acusan de ser el autor intelectual y material del asesinato del policía y su familia. El día de ayer, como a la una de la mañana, los equipos de inteligencia lo detectaron. Se nos perdió porque es bastante escurridizo. Y a eso de las 10 de la mañana lo vuelven a detectar los equipos de inteligencia y nos avisan que iba hacia la colonia San Carlos. El equipo logra ver la casa cuando ingresa. El equipo de la STO ingresa también juntamente con él, pero se logra tirar por la parte de atrás a un predio baldío. Se lanzó de un muro como unos cuatro o seis metros. Y el equipo que estaba dando la custodia en la parte de atrás de la vivienda, donde este sujeto se había ingresado, procede a la detención. Muchas veces la astucia de alias Conejo le permitió evadir a la autoridad, pero sus días en libertad acabaron. La policía dice que su récord delictivo es amplio. Dos órdenes por robo agravado, tres por homicidio. Hay una por limitación ilegal a las personas, porque este se había dedicado también en ese sector a atemorizar a las personas para que abandonaran las viviendas. Tiene una orden por eso y le estamos dando seguimiento también por otra organización terrorista también, ya que en las clicas de Potosí él era el líder de las clicas. El señalado dijo que la acusan injustamente. ¿Cuánto tiempo llevabas huyendo de la policía, más o menos? Como dos años. ¿Dos años llevabas huyendo? Sí. ¿En qué lugares has dado así? Por todos lados. ¿Qué pensás? ¿Por qué saltaste de ese muro, no te entregaste? Porque, no sé, porque sí. ¿Qué pensás de los hechos que has cometido? También no he cometido nada, sí. ¿No tuviste ninguna participación? No. ¿Y por qué huías entonces? Porque no les debo nada, porque me voy a pagar algo que no he hecho yo. Pero entonces, ¿por qué no huías y no te entregabas? Por lo mismo. Desde ese trágico hecho, han pasado seis meses donde el brazo de la justicia alcanzó a Nelson Alexander Luna, quien podría pasar varios años de su vida en una cárcel. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión. ¡Suscríbete al canal!